de recibir a la doctora Sería Matos, que en esta ocasión viene a hablarnos de un tema muy interesante. Así es, Alex, feliz de recibirle ya desde la casa, pero en esta oportunidad, como dices, no viene a hablar acerca de quizás algún procedimiento dental, sino de una labor social maravillosa que ella ha estado realizando y que realiza durante muchos años. Y es un mensaje muy positivo, el valor que debemos de darle al prójimo. Bienvenida, doctora, que pueda tenerla con nosotros. Gracias, gracias, Alex. Contentísima, de verdad. Yo casi, si tú te fijas, mis redes, yo no estoy viendo muchas cosas que yo hago, pero yo creo que es necesario que uno levante la voz, porque a la gente no le gusta hacer esta obra. Para motivar a los demás. Para motivar, no es para que vean lo que hicimos, no para motivar. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad, no es la primera vez que lo hacemos, hemos ido en otras ocasiones, no solamente a Najayo Hombre, lo tuvimos ahora, sino que hemos estado en San Pedro, en Román, en otros lugares. Y fuimos en esta ocasión a Najayo Hombre, hicimos un operativo dental, todo el equipo de Centro Espadón nos apoyó, estuvo con nosotros. La gente que estuvo allá, los internos se comportaron de una manera excelente. Nunca, 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 Alex y Nelfa y los que nos están escuchando, a nosotros se nos ha desaparecido un instrumento de lo que utilizamos allá en esta cárcel. O sea que, para la gloria de Dios, hacemos todas las cosas bien. Si se fijan, están pasando unos videos donde estamos trabajando, vestidos con toda la higiene posible, trabajamos con muchos pacientes. Nosotros tuvimos más de 80 personas. Increíble. 80 personas, más de 350 procedimientos. Porque entrábamos una persona para hacer una extracción de gente que no podían dormir con un dolor de muela. Horrible. Esa es una cosa terrible. Una cosa, no, es que no pueden salir, porque no es tan fácil el protocolo de sacar un interno fuera. No siempre lo quieren recibir. Doctora, quizás internamente ellos no tienen ese cuidado, que normalmente podemos tener todos, están privados de su libertad y a veces se descuidan. Es que se descuidan. Yo de hecho, por ejemplo, conversaba con ellos, les dimos instrucciones. Nosotros dividimos en dos. Hay una parte que la maneja una SOL, excelente espacio, estaba loca por estar ahí todo el día, excelente espacio, todo higiénico y en aulas pusimos sillones, pusimos lugares donde la persona escupiera y se hicieron limpiezas profundas, o sea, limpiezas profundas hicimos ahí. Y en la otra área, donde estaban ya toda la mayoría de los internos, estábamos haciendo extracciones, pegando dientes que estaban zafados. Quisimos hacer restauraciones, fuimos con todo, pero no se presta para eso. Y quiero decir, antes de agradecer públicamente un compromiso que yo hice en Najayo Hombres. Y es que me dije que me voy a encargar de equipar el área de odontología. Vamos a donar un equipo y lo estoy diciendo públicamente. Qué bueno, un aplauso. Un aplauso de... ¿De acuerdo? Para que la gente también se motive a ayudar. La gente se motive a ayudar, porque, óyeme, señores, un dolor de muela, hay gente que quiere hasta matarse. Es insoportable. Eso es terrible. Entonces, pues usted está viendo las imágenes. Yo quiero agradecer, antes que todo, al señor director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, coronel Roberto Hernández Basilio, que fue quien dio la orden para que pudiéramos entrar por este permiso de este operativo. Muchas gracias, de verdad. Y de manera muy especial, a María Soriano, que es la que ustedes ven en el grupo grande, que es la directora de la cárcel Najayo Hombres. Esa cárcel, en mi opinión, tiene un cambio de tierra de cuando yo iba. Todo muy ordenado, ahí la gente se comporta muy bien. Comimos de su comida, de la misma que hacen ellos, que comen ellos. Todo muy bien. Y de verdad, quiero agradecer a la pastora Xiomari Veloz, que también fue con quien fuimos nosotros. Katy Ortiz, que fue la que realmente me insistió para que fuera ese operativo, porque yo hago mis operativos por tiempo. O sea, aquí hicimos uno para San Cristóbal. Y ya no me tocaba en este año, pero cómo decir que no a este tipo de trabajo. Agradezco también al personal de la cárcel, a todo el que estuvo ahí, los militares, pero sobre todo a los internos. En la labor que hicieron, nos ayudaron a lavar el instrumento, a poner el orden. O sea, una cosa de verdad exquisita. Nosotros lo que hacemos es hacer un llamado para que todos los odontólogos que tengan esa necesidad de dar por gracia lo que por gracia a Dios le da, que lo hagan. Pueden ir ahí, pueden ir a la victoria, pueden ir a la que esté en Romana, a donde lo llamen vayan. Pero vayan a hacer lo que esa gente, por más dinero que tuvieron fuera o que tengan dentro, no importa. No tienen oportunidad de salir fuera, hacerse ningún procedimiento. Así que de verdad, nosotros nos hicimos felices. Esto que tú ves, esta imagen, ese es mi hijo, Luigi, míralo ahí. Estuvo con nosotros también en el operativo. Estamos cubriendo sus caras porque no queremos que salgan las personas ahí. Sí, claro que sí. Pero sobre todo, el área, aunque no estaba preparada con todo, nos las limpiaron bien y pudimos llevar muchísimos equipos para trabajar. Yo espero que en la próxima oportunidad nosotros podamos resolver las situaciones de dientes rotos, de tratamiento de canales. Un poquito de dos días, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y cada qué tiempo? ¿Cada qué tiempo que la visita? Bueno, yo fui este año, yo tenía más de siete años que no iba. Ok. Porque es que es un trote. Sí, sí, sí. Pero si hay una apertura igual, como hicieron ahora con esta señora, que es la que administra y la que dirige esa cárcel. Y lo está haciendo muy bien. Y lo está haciendo muy bien. Pues nosotros felices, ¿entiendes? Qué bueno, doctora. Estamos felices de verdad. Vamos a darle información de sus páginas y demás, doctora, para que la gente también le pueda dar seguimiento hasta el tiempo de labores. Así es. Señores, les extraño muchísimo. Tenía días que no venía así. Mucho trabajo. Les quiero muchísimo, mucho trabajo. Estamos en la, miren, los consultorios están, carretera Mella, kilómetro 7, en el segundo nivel. Esto es en la zona oriental. Tenemos uno en Rómulo Betancur, Plaza María Delta II, segundo nivel, que es donde está el laboratorio, con todas esas modernidades que ya yo les he dicho. Tenemos nuestro Facebook, doctora Cianiamatos, a tu salud y Centro Dom. Y tenemos nuestro Instagram, arroba doctora Cianiamatos, arroba a tu salud y arroba a Centro Dom. Las personas que vienen fuera del país o del interior, le damos servicio para buscarlos, lo hospedamos, pero sobre todo el servicio de laboratorio nuestro es excelente, rápido y efectivo. Así que nada, Dios le bendiga y nos vemos próximamente, mi amado. Gracias, doctora, por esta bonita labor y por esta bonita iniciativa a todo el equipo que estuvo trabajando con usted. Hemos conversado, ¿verdad, Anilfa, con la doctora Cianiamatos? Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está nuestro querido Harry de aquel lado. Gracias, doctora, seguimos. Te quiero.